Buenos días amigos de Creative Mornings Bogotá. A raíz de muchos mensajes que hemos recibido ustedes con dudas de cómo registrarse en nuestro nuevo sitio web, les vamos a dejar aquí un tutorial corto e informal para que no nos perdamos la oportunidad de encontrarnos este viernes en nuestro próximo Creative Mornings Bogotá con Roberto Bolucho. Lo primero que van a hacer es entrar a nuestro sitio web www.creativemornings.com Una vez adentro en el Home, encuentran al lado del logo esta opción que dice Cerca de Ti. En caso de que el sitio no les salga en español, pueden ir hasta el final y aquí encuentran los idiomas. Entonces si les aparece por defecto en inglés, aquí es donde pueden cambiarlo a español. Y volvemos aquí arriba. La opción donde dice Cerca de Ti, seleccionamos nuestra ciudad por geolocalización. aparece de primeras Bogotá y hacen clic y esto nos va a llevar a la página interna de solo nuestro capítulo dentro del site global. En esta página pueden encontrar toda la información sobre nosotros, sobre los próximos eventos, nuestro blog, las charlas anteriores, información para patrocinadores y demás. Una vez están aquí adentro, pues pueden ver que lo primero que aparece resaltado es el próximo presentador de Bogotá y hacen clic en más información para llevarlos a la página exclusiva del evento. Una vez adentro de esta página, encuentran todos los detalles de la página, del evento, perdón, que va a ser en Borrera San Francisco, el 27 de septiembre en Bogotá, un poco sobre nuestro presentador, sobre nuestros patrocinadores y un pequeño abstract sobre la charla. Aquí ya entran en Regístrate y aquí encuentran dos opciones. La de la izquierda es si no se han registrado antes en la página y la de la derecha es si ya han creado su cuenta antes. Si ya han creado su cuenta, simplemente ingresan su dirección de correo electrónico y su contraseño y dan clic en Regístrate y automáticamente quedan en la lista de invitados del evento. Pero si no, deben usar los campos de la izquierda. Lo que deben hacer es ingresar su correo electrónico. Nosotros vamos a poner el de nosotros por la prueba. Su nombre. Y aquí, en este botón, tienen dos opciones. Una, si no quieren quedar con cuenta dentro de la página, simplemente dan Regístrate y quedan en la lista de invitados. Pero tendrían que repetir todo este proceso cada vez que vuelvan a nuestro site. Entonces, lo que les recomendamos es crear su cuenta así en los próximos eventos se registran con un solo clic. Esto les pide completar dos campos más, que es un nombre de usuario y su contraseña. Y dan clic en Regístrate. Aquí ya les notifica que han completado exitosamente su registro. Les dan la fecha del evento. Y en su correo registrado encontrarán toda la información del evento. Pueden completar su perfil. Para llenar los datos que sean falta. Entrando aquí en este espacio amarillo. Donde pueden subir su imagen de perfil. El idioma en el que prefieren que los contacten. El capítulo al que pertenecen. Si son de Bogotá o de otra ciudad. Su sitio web. Una biografía corta. Su cuenta de Twitter. De Facebook. En el Twitter no hace falta que pongan el arroba. El sistema ya entiende que viene antes. Y bueno, algunas preguntas para tener un perfil completo. Ya con su perfil pues pueden navegar todas las opciones. Crear sus listas de charlas favoritas. De listas para ver luego. Crear citas. Seguir a otros usuarios. Y bueno, por lo pronto los dejamos. Y luego les contamos más sobre nuestra nueva página. Nos vemos entonces este viernes a las 8 y 30 en la Bolera San Francisco. Y bueno, buenos días. Chao.